Quioscos parisinos. Daniel Muñoz, primer intendente de Montevideo, los trajo de París alrededor del año 1909. Él como escritor y periodista se escondía tras el seudónimo Sansón Carrasco, pero además fue político y diplomático y cumpliendo con un destino en Italia se fue a París de paseo y allí vio estos kioscos. En ellos intuyó la vocación afrancesada que tuvo siempre Montevideo y así constituyeron una verdadera novedad artística. Se convirtieron en parte del amoblamiento montevideano. Son siete. Están ubicados en las plazas partiendo de la de los 33, la esplanada municipal hasta la plaza Constitución. Además de embellecer, en ellos se venden diarios y revistas. Si observamos su estructura, especialmente la del que está en la esplanada municipal, su cúpula es verde, brillante y escamada, de forma octogonal, con cierta coquetería en todo su diseño. Es el toque parisino-montevideano que motivó a Daniel Muñoz. Fueron declarados monumento histórico en el 1976 y forman parte del patrimonio nacional y ciudadano. Gracias. 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 Gracias.